Gracias por ver el video. Gracias. Queremos solución, no más muertas, por favor. Queremos solución, no más muertas, por favor. Queremos solución, no más muertas, por favor. Gracias. Queremos solución, no más muertas, por favor. Gobierno, escucha. Gobierno, escucha. Gobierno, escucha. No queremos ni una muerte más. Queremos salir a las calles interviolentadas. Queremos un México seguro para todas las mujeres. Quiero salir a la calle y no tener miedo. Lucharemos por un México sin feminicidios. No queremos ya más mujeres muertas. Queremos solución, no más muertas, por favor. 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 Gobierno, escucha. Gobierno, escucha. Bueno. Bueno, vamos. Bueno, no me lo sabemos. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Queremos trabajar. Gobierno, escucha. Gobierno, escucha. Esa es su lucha. ¡Esta es su lucha! ¡Esta es su lucha! La paramilita pacífica en contra de feminicida hasta ahorita. Gobierno Escucha, yo no quiero vivir con miedo. Gobierno Escucha. Quiero salir a la calle sin ser violentada. Queremos solucionar más muertes, por favor. Queremos solucionar más muertes, por favor. ¡Gobierno, escucha! 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 No, no venimos, no, es por... ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Gobierno escucha! ¡Gobierno escucha! ¡Gobierno escucha! ¡Gobierno escucha! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A ver, déjenme preguntar, a ver si, una pregunta, buenas tardes, es para un canal de YouTube, se llama Cacagoto77, nada más que me expliques el motivo por el cual están ustedes aquí hoy, nada más. Nos estamos manifestando porque ya estamos cansadas de tantas muertes, de tantos feminicidios, venimos en apoyo a todas esas mujeres caídas y que, bueno, obviamente no ha sido, no ha sido como manejamos el gobierno tan corrupto que no ha hecho o ha puesto solución a tantos feminicidios que tenemos en la Ciudad de México. Ok, me imagino que esa es iniciativa de ustedes, porque no viene en parte de nadie. No, no venimos, no, no venimos de nadie, no, nada, venimos, pues somos nosotras que venimos a levantar la voz para obviamente ya, ya el gobierno no nos haga caso con tantos feminicidios. ¿Ya hablaron con alguien de este, de gobierno para que las atiendan? Estamos en espera del pliego petitorio y en espera de la persona a quien va a ser dirigida. Ah, ok, pero nada más son ustedes. Sí, sí, somos nosotros, no, venimos obviamente en apoyo y en representación a todas esas mujeres. Ah, ok. No, más o menos no saben cuánto tiempo van a estar aquí. No, no sabría decírtelo, no sabría decírtelo. Ok, muchas gracias, de mucha mano. Pues esto es lo que pueden ver que está pasando ahorita en estos momentos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Estas son unas personas que ahorita están protestando en este momento. ¡Ciencias radicales! ¡Queremos solución, no más fuertes, por favor! ¡Queremos solución, no más fuertes, por favor! ¡Queremos solución, no más fuertes, por favor! Manifestándose nada más, es lo único que podemos observar que hay hasta el momento. ¡Queremos solución, no más fuertes, por favor! Déjenme nada más, me doy una vuelta para que más o menos lo vean desde todas las perspectivas. No sé si vayan a hacer algo más, pero miren, para que vean ustedes así. ¡Queremos solución, no más fuertes, por favor! Le digo que están aquí afuera de las oficinas de gobierno de la Ciudad de México. Ahí está, para que vean ustedes. Ahí está. ¡Queremos solución, no más fuertes, por favor! ¡Queremos solución, no más fuertes, por favor!